Ah, esto ya fue en Ranked, ¿ves? Acá tenemos un duelazo. Duelazo de metas. Super Heavy Samurai contra los Snake Eyes. Quiero acá, bueno, quise distenderme un poco, ¿viste? De jugar a los eventos y me puse un ratito en Ranked. Para usar los decks rotos. Ahí lo negamos ahí. Por lo menos le cortamos un poquito ahí el combo. Link Uribo. Y ya tiene tres monstruos ahí en zona de magias y trampas. Uno ya lo activó, lo puso como monstruo. Se trae la trampa, la magia, digo. Me parece muy entretenido el motor este. Está bueno. Es raro, ¿ves? Es distinto. Eso de usar monstruos, ¿ves? En el Backrock está bueno. Pareció bueno el de la bestia de cristal, digamos, pero más poderoso. Acá ya me trajo con la Gauji. Arrancamos con el combo. Traemos la otra escala. Ahí me traigo el arco. Con este, bueno, lo usamos para traer el nivel 2. Importante. Ahora traje la escala de nuevo. Traemos la moto. Rompemos acá para traer la balanza. Y con la balanza vamos a revivir el arco una vez más. Y ahí sí traigo la moto, ¿ves? La convierto a nivel... Ah, no, es que es nivel 2 para traer el acoso. Como acá el oponente, ¿ves? Tenía muchos monstruos y no tenía, ¿ves? Carta de magia o trampa. Lo que hice fue distinto. En vez de traerme al bestia de naturia, que suelo traer acá. Convirtiendo al de nivel 2, este, en nivel 5. Aumentándole el poder con este. No, al de nivel 1 sí que yo traía. Este es el ninja. Que es nivel 1. Más este que lo pago con nivel 2. Quedaría nivel 3. Más 2 de la moto, 5. Y ahí me traigo al bestia de naturia. Yo acá hice otro combo, ¿ves? Me traje este de nivel 2. Porque vi que era todo monstruo. Para hacer el otro combo que utilizo yo. 2 más 2. 4 acá para traer a la Cupid. A la Cupid, mirá. La traemos acá para traer a la baronesa. Que es de nivel 6. Y utiliza... Ya tengo una negación. Y utiliza su efecto... Acá, mirá, de Cupid. De traer a plasma. Entonces ahí penduleamos. Y traemos a plasma, ¿ves? Entonces ya todos los poderes de los... Todos los efectos del oponente quedan negados. Por el efecto de plasma. Y el absorbió una parte, el más fuerte. Y ahí ya se rendió, no puedo hacer más nada. Eso es lo bueno de tener a plasma también. Esa es otra opción más. Si el oponente usa mucho monstruo. Sobre todo Snake Axe, que es casi puro monstruo. Mismo, bueno, Super Heavy, que es casi todo monstruo. Si lo negas con plasma, lo hace mierda. Sirve para lo que sería el Mirror Match. Y también para... Derrotar a Snake Eyes, que es el otro que está de moda ahora. Así que bueno, si les gustó, suscríbanse. Dejen el like y nos vemos la próxima. Gracias por pasarse, gente. Dejen el like y nos vemos la próxima.